En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que vaga por nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra humanidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una pequeña anotación sobre estas oraciones. Con mucha frecuencia encomendamos el retiro, la predicación a la Santísima Virgen. Hay una buena razón para ello. Como hemos visto, María acompaña el camino del Ministerio Público de Cristo. Pero también hemos visto que ella acompaña la oración en Pentecostés. Y después de que esa oración es respondida, es decir, después de la efusión del Espíritu. Discretamente, Nuestra Señora sale de la escena. Ya no se la vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento. Hay un texto que puede interpretarse de manera alegórica, que es Apocalipsis capítulo 12. Pero, diríamos que en cuanto a ella misma, la Madre de Jesús, desaparece de la escena después de Pentecostés. Desaparece de la escena no significa desaparece de la vida de la Iglesia. Simplemente, con esa humildad, con esa caridad que le es propia, María podríamos decir que se funde en el conjunto de los cristianos. Evidentemente, ella está presente en todo lo que hemos leído sobre la manera como comparten, la manera como oran, la manera como escuchan a los apóstoles. Y sobre todo, está presente en la fracción del pan. Que sea una buena ocasión para pedirle a ella que nos enseñe a escuchar, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a orar, y que nos enseñe a comulgar. Un hermoso tema de meditación es ese. ¿Cómo comulgaba la Santísima Virgen María? ¿Qué significaba para ella crecer en la unión con Cristo, a través del sacramento? Ella que había hecho de su cuerpo comunión con la divinidad. Esas hermosas consideraciones pueden acompañar nuestras meditaciones del día de hoy. En nuestra última charla hablábamos de las características de la comunidad cristiana. Y en esas once predicaciones que hemos tenido hasta este momento, nos hemos referido a la comunidad en sí misma. Pero sabemos muy bien que la comunidad no está cerrada sobre sí. La comunidad no existe para sí. La comunidad existe para ser instrumento y señal de salvación. Por eso también se ha hablado de la iglesia como el sacramento de la salvación. Porque lo propio de los sacramentos es ser señales e instrumentos de la gracia. Y podemos decir que la iglesia en su conjunto es eso. Una señal de la gracia divina y un instrumento de la gracia divina. Nos damos cuenta que Pedro y los demás apóstoles cuando salen al frente, cuando se presentan ante Jerusalén, cuando dan testimonio, cuando proclaman las maravillas de Dios, son señales de la gracia. Pero luego a través de la predicación, a través de las exhortaciones, a través de las enseñanzas y de los sacramentos, pues son canales, son instrumentos de salvación. Por eso puede hablarse de la iglesia en su conjunto como sacramento original de salvación. Es el proto-sacramento. Y precisamente porque tiene que ser señal de salvación y porque tiene que ser instrumento de salvación, la iglesia no queda cerrada sobre sí misma. La comunión produce la misión. La misión brota de la comunión. Eso es lo que han querido expresar de un modo sencillo y elocuente las comunidades religiosas que llamamos de vida apostólica o de vida activa, como es el caso de ustedes, como es el caso de nosotros. Podemos decir que si las comunidades contemplativas están presentando un anticipo de la Jerusalén del Cielo, las comunidades de vida activa, como ustedes y nosotros, son comunidades que quieren manifestar el ser de la iglesia peregrina. Lo manifiestan y también lo impulsan hacia adelante. Lo mueven en su camino de fidelidad al Señor. Eso significa que estas comunidades tienen no solamente el aspecto de comunión, ese en el que hemos reflexionado hasta ahora, sino también el aspecto de misión. La palabra misión viene del verbo latino mito, mitis, mitere, que quiere decir enviar. De modo que la misión es el envío. Encontramos en el capítulo 28 de San Mateo el mandato misionero de Cristo. Id, id. Es el envío de Cristo. Vayan, vayan, pónganse en camino. Lo mismo en el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, encontramos un mandato en forma de predicción, de profecía. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. De modo que la buena noticia no está destinada a las paredes de una ciudad, los muros de una ciudad, los límites de una cultura, sino que una y otra vez el mensaje de la buena noticia rompe barreras, se traduce a otras lenguas, fecunda otras culturas, transforma otras vidas. Ese es, llamémoslo así, el dinamismo propio de la palabra. Y eso es lo que intentan, a su manera, hacer visible y hacer real nuestras comunidades de vida apostólica. Que la buena noticia llegue. Que llegue hasta la selva, que llegue hasta la sierra. Eso es lo que queremos, que llegue a otras culturas, que llegue al que está olvidado, que llegue al que está marginado, que llegue al que se descalifica a sí mismo, al que no cree posible que haya amor para él o para ella. Eso es evangelizar, es llevar esa buena noticia. El libro de los Hechos de los Apóstoles está en buena parte dedicado a eso, a mostrarnos cómo la buena noticia del Evangelio, a partir de Jerusalén, va siguiendo el itinerario que le marcó su divino fundador. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Son como círculos que se van ampliando. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo que nos va contando es eso, cómo se va ampliando el círculo, cómo se va llegando a otros y otros y otros lugares, a otras personas, a otras culturas, y por consiguiente, cómo se van enfrentando nuevos desafíos. Y en cada uno de esos desafíos se va mostrando la riqueza interior que tiene el Evangelio. Es decir, el Evangelio no es una realidad estática que ya conocemos y entendemos y que simplemente llevamos para imponerla o implantarla en otro sitio. El Evangelio es una realidad viva que va mostrando su fecundidad, que va mostrando su belleza al contacto con nuevos desafíos. Se nota muy bien en esta querida América Latina. Llegan los misioneros mayormente de España, predican, dan testimonio, evangelizan también con la arquitectura, con el arte, con la devoción, con la religiosidad popular. Y el Evangelio aquí tiene que enfrentar dificultades que no conocía, pero también produce santidad que no se conocía. Podemos decir que hay una santidad nativa, una santidad criolla que va surgiendo aquí. Santo Toribio de Mogrovejo, por ejemplo, no sería el santo que es en España. Es aquí, recorriendo esas distancias inconcebibles para la realidad eclesial del viejo continente. Es aquí, en esos inmensos recorridos, donde se va a desplegar la fuerza de una santidad que no hubiera sido igual en otra parte. Los modos de martirio de los testigos del Evangelio en Japón no se hubieran producido en otro lugar. La refinada y espantosa crueldad de los torturadores japoneses hace saltar chispas de cielo en esos misioneros y ahí entonces brilla algo del Evangelio que no ha aparecido en otros sitios. O sea, el Evangelio no es algo que ya conocemos y que ya poseemos. Es una fuerza que viene más allá de nosotros y que quiere ir más allá de nosotros. Y por eso el Evangelio va mostrando su realidad, va mostrando su ser a medida que llega a otras generaciones. Por eso también, continuamente tiene que llegar a nuevos continentes. Hoy se habla del continente digital. Algunos, entre los cuales modestamente quiero contarme yo, estamos queriendo entrar en ese continente y queremos evangelizar ahí. Y suceden cosas extraordinarias, cosas maravillosas suceden. Muchas páginas de la Iglesia Católica están bloqueadas en países comunistas, pero he tenido la bendición de que la página web que dirijo puede entrar a muchos de esos sitios. Entonces me contaba un amigo colombiano que estaba por razón de trabajo en China durante una Semana Santa, me decía, mi Semana Santa fue tu página. No tenía más. Entonces iba siguiendo los sermones, las homilías, y a través de eso, pude tener algo parecido a una Semana Santa. Eso es la evangelización, esa es la evangelización digital. Muchas veces los números en esa evangelización digital son muy grandes, aunque solo Dios puede decir cuál es la eficacia real. Pero por contarles algo del servicio que Dios me ha concedido realizar, ayer me contaba mi proveedor de correo, de suscripciones de correo, que es Google, me contaba 30.100 correos fueron enviados ayer, 30.000, más de 30.000 correos. Yo envío todos los días un correo de evangelización católica que se llama Alimento del Alma. Todos los días. Sirva la propaganda. Quienes deseen suscribirse es muy sencillo, cuando quieran envían un mensaje a esta dirección. Lo digo por ustedes y por quienes vean este video. Un correo, amigos, arroba, fraynelson.com Usted envía un correo a esa dirección, amigos, arroba, fraynelson.com Unos días después queda activada su suscripción gratuita. Eso quiere decir que este servidor de ustedes, este sacerdote, todos los días envía predicación a más de 30.000 personas. Creo que es una oportunidad preciosa. Creo que no muchos sacerdotes tienen la ocasión de hablarle a 30.000 personas todos los días. Más las personas que difunden eso por otros medios. Durante meses y meses la gente me estaba insistiendo en la necesidad de utilizar este sistema de mensajería y comunicación que se llama WhatsApp. Yo no tengo ese sistema en mi celular porque ya con los medios de comunicación que estoy, ya no doy abasto, ya vivo agobiado, ya no alcanzo. Pero la gente me seguía diciendo hay que enviar por WhatsApp, hay que enviar por WhatsApp. Finalmente, una persona amiga, una señora muy generosa con su tiempo, administra listas de distribución de WhatsApp. de las predicaciones y de las oraciones diarias de este servidor. La última vez que me dijo, estaba enviando más de 5.000 oraciones y predicaciones cada día. A más de 5.000 personas. Repito, los números no deben ser nuestra obsesión, pero quizás indiquen algo. Indiquen algo de cómo es necesario ir llegando a nuevas realidades. Es necesario ir haciendo presencia en lo que Monseñor Munilla, el famoso obispo de San Sebastián en España, llama el continente digital, el nuevo continente, el sexto continente. Hay que llegar ahí también, a través de la radio, a través de la televisión, sin creer que esa presencia nueva, elimina la importancia de otras presencias. Así como cuando se evangelizó América, pues el propósito no era que se descristianizara España. Entonces, la comunión, necesariamente, si es comunión en Cristo, ha de convertirse en un manantial, en una fuente que quiere propagar la buena noticia a otras personas. Con esa introducción, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es seguir nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles. Entonces, porque el libro mismo, obra así, terminado el capítulo segundo, viene el capítulo tercero, gran sorpresa. Y el capítulo tercero, ¿qué cuenta? Cuenta cómo el Evangelio sale de ese espacio que es la comunidad ya constituida y empieza a llegar a otras personas, empieza a llegar a otras realidades. Observemos que en el capítulo segundo se nos decía hacia el final lo siguiente. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Eso está en el versículo cuarenta y tres, que ya lo hemos reflexionado. Ese fue el momento en el que hablábamos del corazón de niños para ver las maravillas de Dios. Lo que quiero destacar en este momento es que se dice los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. El capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles empieza contándonos uno de esos prodigios y señales. Leamos la primera parte de ese capítulo tercero. Dice así, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre tuyido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el nasoreo, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían. Pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Lo que hemos leído son los versículos del 1 al 10 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Puesto que Hechos 2.43 nos dice que los apóstoles hacían muchos, muchos signos y prodigios. Y este capítulo tercero nos cuenta con bastante detalle cómo fue este milagro. Es evidente que entre tantos signos y entre tantos prodigios hubo algunos que impactaron tan profundamente a la comunidad que eran recordados, narrados, repetidos. Eran ocasión de meditación, eran ocasión de gozo, eran ocasión de edificación para la comunidad. Sin duda, ese es el motivo por el que Lucas nos presenta este milagro en particular. Porque si eran tantos milagros, ¿por qué nos cuenta este? Pues porque este milagro indudablemente impactó de un modo único a Jerusalén e impactó de un modo único a la comunidad creyente. Una vez más, quizás la última, permítanme que recuerde las palabras de Cristo en el capítulo primero de Hechos. Cristo les dijo seréis mis testigos en Jerusalén en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y fíjate lo que nos dice aquí el texto. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Le reconocían, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Es decir, podríamos, podríamos tomar este texto y este milagro como el cumplimiento de las palabras de Cristo con respecto a Jerusalén. Seréis mis testigos en Jerusalén, pues ahí lo ves. Y luego el capítulo va a seguir con el discurso de Pedro en el templo y nos damos cuenta que el discurso de Pedro se convierte en la evangelización del templo y la evangelización de Jerusalén. ¿Qué hace tan especial este milagro? ¿Qué es lo que lo hace tan singular? Parece que lo que hace especial este milagro es que tiene el carácter de una especie de paradigma. ¿Qué significa la palabra paradigma? Paradigma quiere decir como un caso típico que resume y enseña lo que uno trata de explicar. El paradigma es algo así como el ejemplo perfecto, el que contiene todos los elementos. Y la verdad es que en este milagro de la curación del tuyido del templo estamos frente a un paradigma. Podemos decir que el capítulo tercero de Hechos de los Apóstoles es el modelo de lo que la iglesia debe hacer. Observemos que el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles es el modelo de lo que la iglesia debe ser. El capítulo segundo es el ser. El capítulo tercero es el hacer. Este capítulo tercero nos cuenta lo que la iglesia debe hacer. Pero por supuesto como ya decían los escolásticos medievales el actuar sigue al hacer. Y por consiguiente lo primero es ser para después hacer. El ser apareció en el capítulo segundo y el hacer aparece en el capítulo tercero. A nosotros por ser iglesia y especialmente por ser comunidades religiosas de vida activa de vida apostólica nos interesan ambos el ser y el hacer. Estamos entonces ante un paradigma. Este es un caso ejemplar. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza la misión? La misión empieza en la oración. Vamos a ir recogiendo los elementos. Si decimos que es un paradigma estamos diciendo que contiene los elementos fundamentales. Pues desglosemos un poco esos elementos presentemos un poco esos elementos en orden para que no se nos pierdan. Para que nuestra atención pueda fijarse en ellos y nuestro hacer se aproxime un poco al de los apóstoles. Parece algo completamente circunstancial accidental. Subían al templo para la oración. Esto nos indica dos cosas. De modo general nos indica el gusto por la oración y la necesidad de la oración. En otro sentido quizás más limitado nos muestra cómo aquellos primeros cristianos no se sentían llamémoslo así como un grupo o una religión distinta del judaísmo. Ellos no se sentían otra religión. Más bien lo que ellos sentían al fin y al cabo pues eran judíos. Más bien lo que ellos sentían era que la fe cristiana la fe en Cristo muerto y resucitado no era otra cosa sino el lógico cumplimiento de lo que Dios había prometido desde la época de los patriarcas. Ellos no sentían que el cristianismo que además no se utilizaba la palabra cristiano según nos cuenta el mismo libro de los hechos de los apóstoles fue después en Antioquía de Siria donde por primera vez los llamaron cristianos. O sea que al principio ellos eran un grupo más dentro del judaísmo. Un grupo un poquito exótico un poco exótico porque tenían muchos milagros porque tenían mucha alegría y porque iban creciendo a muy buen ritmo pero eran un grupo más. El judaísmo del siglo I no era una realidad unificada no eran no estaban unificados ni siquiera doctrinalmente los saduceos eran considerados judíos los escribas eran considerados judíos los fariseos por supuesto eran judíos pero los fariseos no creían exactamente lo mismo que los saduceos eso también lo sabemos por el mismo libro de los hechos de los apóstoles así por ejemplo los saduceos no creían que hubiera ángeles ni que hubiera demonios ni que hubiera cielo mejor dicho cielo como que Dios vive en el cielo sí pero cielo donde yo voy a ser bienaventurado no ellos no creían que hubiera supervivencia después de la muerte para los saduceos la religión era una manera de vivir sobre esta tierra y uno se muere y se acabó todo cosa que siempre me ha impactado mucho porque demuestra que los más incrédulos eran los sacerdotes así pasa a veces de tanto manipular manipular las cosas sagradas perdemos la fe entonces estos sacerdotes no creían en la resurrección y los fariseos sí o sea no estaban unidos doctrinalmente tampoco tenían una unidad real en lo que tiene que ver con la comunicación o distribución de bienes había unos que realmente la pasaban muy bien y eran muy adinerados y había otros que estaban en extrema pobreza lo refleja Cristo por ejemplo en la parábola del rico aquel y Lázaro esa parábola es una fotografía de lo que era el mundo de aquella época unos poquitos muy ricos y una gran cantidad de gente que la pasaba en la peor miseria los judíos tampoco estaban unificados desde el punto de vista de cómo responder a la invasión del pueblo extranjero o sea los romanos para los celotas o celotes palabra que tiene que ver con el celo por la causa de Dios para los celotas la respuesta era la guerrilla era la violencia para los fariseos la respuesta era el cumplimiento de la ley y Dios se encargará de sacar a todos esos incircuncisos para los saduceos la respuesta era negociemos negociemos al fin y al cabo Pilato se deja hablar negociemos todo esto es para decir que el judaísmo de la época no era una realidad unificada y dentro de esa fragmentación y dentro de esa diversidad los que creen en Cristo resucitado son al principio como un grupo más un grupo más por eso ellos cuando hablan de su propia fe dicen los que siguen este camino y la palabra camino que utilizan con tanto gusto los del camino neocatecumenal la palabra camino fue la primera denominación que tuvo el cristianismo el camino este camino de modo que eran caminantes eran seguidores del camino pero no eran otra religión eso explica por qué a Pedro y a Juan les parece perfectamente natural ir al templo a orar como lo hubieran hecho en muchas otras circunstancias oración oración es lo primero van a orar van al encuentro con el Dios vivo van a proclamar las maravillas de Dios van a ponerse en sus manos van a pedir misericordia para el mundo oración mientras van a orar son son interrumpidos por este hombre había un hombre tuyido desde su nacimiento acuerda de que estamos ante un paradigma quiere decir que cada elemento seguramente nos va a enseñar algo en varias ocasiones los evangelios nos presentan obras maravillosas de Cristo con gente que presenta limitaciones desde su nacimiento un caso notable es el que tenemos en el evangelio según San Juan si vamos al evangelio según San Juan encontramos en el capítulo noveno la historia de un ciego dice el evangelista vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento porque tiene importancia el hecho de que sea de nacimiento porque aquello que viene de nacimiento es aquello que condiciona de un modo más radical la vida de una persona de nacimiento es algo así como una barrera insalvable como un límite que ha estado desde siempre una persona que es ciega de nacimiento es una persona que no conoce la luz es una persona que está radicalmente condicionada por su propio ser es interesante recordar que el verbo latino nascor que tiene como participio natusum es el verbo que da origen a la palabra naturaleza de modo que la palabra naturaleza lo primero que significa es lo que algo es por su origen lo que algo es de nacimiento eso es lo que significa naturaleza es propio de su naturaleza quiere decir así es desde nacimiento desde su nacimiento es así y fíjense que también esa manera de pensar la tenemos nosotros algunas veces sobre todo cuando creemos que ya conocemos a una persona he conocido el caso de comunidades religiosas en las que alumnas de colegios de la comunidad han dado vocaciones y he oído expresiones como esta decía una religiosa ya mayor hablando de otra hermana yo la conozco desde niña si esa estudió con nosotras desde niña desde chiquita ha sido así ella siempre es así pretenciosa y así orgullosa yo la conozco desde chiquitica es así la he visto de alumna la he visto de aspirante de postulante bueno pero antes de aspirante que era era suspirante la he conocido desde suspirante aspirante postulante novicia juniora profesa toda la vida ha sido así entonces desde su nacimiento que quiere decir quiere decir toda la vida eso ya es así eso nadie lo cambia no hay un refrán también que dice genio y figura hasta la sepultura eso ya es así pero si has visto la cara que tiene la hermana hipoplasia ella siempre es con esa cara como si le doliera el estómago siempre con esa cara como entorada como disgustada pero ella está bien ella está bien sino que tienes esa cara toda la vida ha sido así con esa cara así como si estuviera disgustada entonces la expresión de nacimiento lo que está indicando es lo que nadie puede cambiar ni siquiera la misma persona lo que ya es así lo que ya se quedó así ciego de nacimiento el que es ciego de nacimiento eso ya se queda así ahí no hay nada que hacer porque si al principio podía ver y luego perdió la vista esos males que han llegado en el transcurso de la vida se equiparan a lo que es una enfermedad psicológicamente un mal que me llegó después de que yo estaba bien se parece mucho a una enfermedad y las enfermedades pues llegan y se van pero si de nacimiento de nacimiento es así gordito chiquito mal geniado cuellicorto toda la vida ha sido así que significa entonces de nacimiento de nacimiento significa lo que nadie puede cambiar eso es lo que significa de nacimiento de nacimiento quiere decir nadie puede cambiar eso eso ya es así ay es que yo no la conociera yo ay Dios mío si yo la conozco es decir las rabietas que tenía desde chiquita y zapatía y se ponía ay yo la conozco perfectamente que ahora está de superior a porque sí porque esas son las escaseces en las que estamos pero yo la conozco muy bien toda la vida ha sido así mal geniada respondón altanera luego va y pide disculpas y llora y de todo y al otro día vuelve y pelea eso ha sido así toda la vida toda la vida eso es lo que significa de nacimiento de nacimiento quiere decir lo que nadie puede cambiar entonces que es lo que enfrentan los apóstoles van a la oración y se enfrentan con lo que nadie puede cambiar eso vale la pena escribirlo mejor vamos a escribir aquí van a la oración van a la oración y que sucede enfrentan lo que nadie puede cambiar eso es lo que significa nacimiento enfrentan lo que nadie puede cambiar cuál es otra cosa que nadie puede cambiar la muerte recuerden por favor el pasaje de la viuda de Naín ese pasaje es impactante Jesús va con sus discípulos es como una caravana la caravana de la vida y se encuentra con la caravana de la muerte una mujer que era viuda llevaba al sepulcro a su hijo único qué condición la de esa pobre mujer la caravana de la vida se enfrenta a la caravana de la muerte los apóstoles van a la oración van al Dios que resucita muertos van al Dios que transforma vidas van al Dios victorioso pero se encuentran a la puerta del templo a un tuyido es decir se encuentran con lo que nadie puede cambiar es la confrontación la estructura de este precioso milagro es el enfrentamiento entre el Dios que todo lo puede cambiar y la miseria del hombre que nadie puede cambiar el Dios al que oran Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo ese Dios es el Dios que resucita muertos es el Dios que hace bajar fuego del cielo no como en tiempos de Elías para destruir sino como solo en Pentecostés sucedió para hacer nacer la iglesia Pedro y Juan son los mensajeros del Dios que todo lo puede transformar el tuyido es la postración del hombre al que nadie puede cambiar enfrentamiento es la confrontación entre las fuerzas de la vida la fuerza de la transformación de Dios y las fuerzas de la muerte al que llevaban un hombre tuyido al que llevaban y ponían todos los días todos los días ojo todos los días junto a la puerta del templo llamada hermosa hay tanto que comentar aquí recordemos lo que leíamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fíjate lo que nos dice al final de ese capítulo dice acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles versículo 46 acudían al templo todos los días con perseverancia por favor comparar Hechos 2 46 con Hechos 3 2 que dice Hechos 2 46 que todos los días los creyentes iban al templo a darle la gloria a Dios a bendecir a Dios pero todos los días llevaban este tuyido tú te das cuenta lo que te estoy diciendo de enfrentamiento todos los días estos celebrando al Dios vivo y todos los días este pobre postrado incapaz de salir de su limitación todos los días ellos felices y todos los días iguales y tristes para este hombre todos los días todos los días la postración de este hombre todos los días está indicando la cárcel en la que se encuentra el ser humano sin Dios está aprisionado está encarcelado en este caso encarcelado por su limitación física entonces fíjate la importancia de la palabra enfrentan es un enfrentamiento quiero destacar eso la evangelización es un enfrentamiento entre las fuerzas del Dios vivo entre la alegría la pureza la paz el gozo la alabanza la gracia y las fuerzas del mal que quiere mantenernos anclado que quiere mantenernos anclados digo encarcelados encerrados estáticos observen esto la doble ironía que tiene el hecho del lugar a donde lo llevaban que situación tan triste que vida tan horrible y a donde está en la puerta hermosa la puerta hermosa y la vida horrible tú ves la ironía la puerta bellísima el templo hermosísimo pero el templo verdadero que es el cuerpo y el corazón humano allí donde Dios reside en ruinas esa es la condición del pecado nos hace capaces de grandes obras afuera pero por dentro estamos desechos grandes logros tecnológicos y ruina moral grandes éxitos económicos y grandes desastres en la familia y en el corazón de nuestros niños y jóvenes entonces ya ves lo que está sucediendo todos los días todos los días está ese contraste entre la hermosura y la fealdad entre lo bello y lo deforme entre lo grandioso y lo que se ha malogrado todavía hay otra ironía y con eso terminamos esta primera reflexión lo ponían todos los días a la puerta del templo llamada hermosa era paralítico estaba atullido si lo dejaban a la puerta del templo eso que te dice que nunca entraba en el templo estaba al mismo tiempo cerca y lejos y esa es la condición del pueblo judío cerca del Dios vivo y lejos de la vida de Dios estaba cerca pero no entraba y te das cuenta que sucede cuando llega el milagro que fue lo que sucedió cuando llegó el milagro que le pasó se puso en pie y empezó a saltar por las calles no se fue de paseo con la familia al mar muerto no empezó a recorrer el mundo no que fue lo que hizo cuando lo curaron entró al templo eso era lo que él quería nunca podía era atullido no podía porque era atullido y no podía porque el lugar de la limosna era a los que iban a entrar al templo si te das cuenta porque te digo que este milagro es un paradigma es que lo tiene todo estaba afuera del templo esta condición de estar afuera del templo nos está indicando también algo muy profundo cuantas veces estamos al lado de la salvación y no la vemos cuando lloró Jesús iba de camino hacia Jerusalén estas fueron sus palabras Jerusalén Jerusalén que matas a tus profetas cuantas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos pero no has querido no reconociste el tiempo de la visita de Dios no reconociste yo a veces me pongo a pensar por estos años que Dios me ha concedido de vida y de vida religiosa y de vida sacerdotal yo me pongo a pensar en este pasaje que estamos meditando y me hago esta pregunta será que yo también vivo a la puerta y no he entrado que quiere decir eso en que sentido lo digo cuáles son los regalos del amor de Dios cuáles son las expresiones de su gracia que yo no he recibido ¿por qué lo digo? porque en contra de la recomendación tan hermosa del Papa Francisco hay religiosos tristes amargados no me dieron no me dieron el triciclo que yo quería yo quería ese carro yo quería esa oficina yo quería ese puesto yo quería esa silla no me la dieron por eso tengo cara de amargura no me dieron lo que yo quería ¿cómo es posible? oye ¿cómo es posible que que nosotros seamos tan esclavos de cosas que valen tan poquito delante de los tesoros que Dios nos ha dado nos da Dios el tesoro de su amistad de su alianza de su gracia de su espíritu de su sacramento de su presencia eucarística de la acción del espíritu lo que dice la carta a los hebreos os habéis acercado al monte Sion la ciudad del Dios vivo a la multitud de los ángeles en fiesta a una asamblea incontable de testigos y uno está pendiente mi triciclo no me dieron mi triciclo no puedo ser feliz en mi triciclo y dice Dios mira eres mi amada eres el amor de mi alma si gracias gracias pero y mi triciclo te envío mi hijo como alimento de tu alma si ya comulgué esta mañana ya ya comulgué ya no grite que ya comulgué pero mi triciclo así tratamos los religiosos a Dios y eso que significa que no hemos descubierto no hemos descubierto la vida religiosa no hemos descubierto el don en el que vivimos no hemos descubierto el día que uno empieza a descubrir yo no creo que lo haya descubierto creo que estoy empezando a descubrirlo el día que uno empieza a descubrir lo que significa él me ha llamado porque me ha amado el día que uno puede decir esa frase el día que uno siente el privilegio de tener tiempo para él el día que uno siente el tesoro de poder orar es parte de nuestra vida no es un agregado no es una carga es un regalo el regalo de poder orar con la oración de la iglesia mira mira dice Cristo pongo en tus manos la oración de mi amada esposa la iglesia para que sea tu oración tan largos esos salmos y sobre todo mi triciclo pero que dices de la palabra cuantos reyes y profetas quisieron ver lo que tu ves y no lo vieron dichosos tus ojos hermosa amada mía mi religiosa hermosa mira muchos reyes y profetas quisieron ver lo que tu ves y oír lo que tu oyes pero ellos tenían triciclo vivimos ciegos y a mi me da miedo ¿sabe que? eso si me da el santo temor ahí si vuelvo yo al temor ¿sabe que me da miedo? que uno se vaya a morir así que uno se vaya a morir sin saber lo que era su vocación ya es una desgracia que uno viva sin saber lo que es su vocación pero que uno se muera que llegue la hora de la muerte y uno no sepa ni para que vivió que uno no sepa de que manera y en que grado ha sido amado eso es muy triste eso nos está representando este hombre pedía limosna recibía que moneditas moneditas regalitos minucias minucias delante de la grandeza del tesoro de Dios minucias pero era todo lo que tenía y con eso debía contentarse y ya él no esperaba otra cosa eso es lo más grave ya no esperaba otra cosa hermana veo esa cara de dolor de estómago que usted tiene que le podría mejorar la cara pues el triciclo no quiero mi muñeca o mi triciclo las dos cosas eso es lo que yo quiero ya no esperaba más este ya solo esperaba limosnas por eso cuando llegan Pedro y Juan dice al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo les pidió una limosna o sea ya las expectativas de él eran mínimas como esas religiosas que ya dicen bueno por lo menos por lo menos parece que estas hermanas no me dejaran morir por allá debajo de un puente ya aseguré una vejez que tristeza como será una religiosa que de verdad aprecie su vocación como sería eso tan bonito no una religiosa que de verdad ame 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 su vocación que se sienta gozosa amada humilde agradecida donde habrá esas religiosas debe haber varias muchas yo deseo que en esta comunidad muchas todas sean así mujeres que de verdad aprecian agradecen viven su vocación a plenitud pero te imaginas uno estarse muriendo y estar todavía como el tuyido habrá por ahí una limosnita ya me voy a morir tráigame siquiera la foto de un triciclo el triciclo que iba a ser mío ay Dios y todo lo que yo te di pues si gracias gracias a Dios le damos unas gracias tan frías tan cortas este hombre aunque estaba tuyido y aunque sus esperanzas ya eran minúsculas todavía en su corazón tenía una reserva de alegría una reserva de alegría que fue despertada por un milagro gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu y al espíritu y al espíritu santo